¿Cómo sacan en los boletines y cómo hacen su estrategia? Vamos a cubrir con todos los medios de comunicación la gira y todo lo que está haciendo con la gobernadora para que nos olvidemos del suceso del primero, ¿no? Fíjate, esta es una de las columnas más importantes de todos los medios de comunicación, que es Cronos Político. Y dice, no solo en los partidos están acelerados al paso durante el 23, también la gobernadora Mario Campos comenzó el año trabajando en el territorio. Además de estar en Ciudad Juárez por varios días sobre la ola de la arcovalencia se desató en el motín en la fuga del 1 de enero, ¿no? Y luego dice, fíjate, bien importante, ya fue a Madera y a Cuauhtémoc para arrancar obra pública, ¿eh? Y luego dice, ayer visitó Huachoch y inauguró una planta por felicidad, también acudieron Mario Mata, bueno, pues que también el rey de Israel, cabrón. Ah, no estaba en Israel, fue a Huachoch. No, fue a Huachoch, sí. No, es que fue a llevar las acciones que aprendió en Israel. Pues dice quiénes estaban, estudiaron. Pero fíjate, dice, todo parece indicar que habrá muchas giras por los municipios aprovechando para saludar personalmente a la gente con besos, abrazos, como en los tiempos de campaña. ¡No mames, cabrón! Oye. Esa es la columna de tiempo, ¿eh? De tiempo. Oye, a los de Juárez, a los deudos, les interesará que la gobernadora acude a los municipios como en tiempos de campaña repartiendo besos y abrazos. Con besos y abrazos. O sea, ahí están reconociendo cuál es el objetivo de la agenda de la gobernadora, estar encampañada. Estar tan encampañada, pero deja tú lo peor del caso. Tú ahí, cabrón, tienes información donde esta columna tiene una total falsedad. Tú tienes ahí el audio. Sí, claro. A ver, la producción, si no, hace el favor de poner el audio. Miren, antes de que entre, esta voz la rescatamos de un noticiero en Cuauhtémoc de BM Radio. Damos crédito, es producción de BM Radio. De ahí lo rescató un servidor. Es una entrevista que le hicieron al padre Omar. Él es el sacerdote de, en la ciudad de Madera, en la parroquia de Madera. Lo entrevistan y él se queja de que no fue la gobernadora. No, no, dale una radiografía en la realidad de Madera. Cuauhtémoc de 20 grados centígrados. Me da muchísimo gusto recibir esta llamada telefónica. En la línea está el padre Omar, allá desde Madera, desde donde estuvieron, también tuvieron esta visita de, pues, de personal. Iba a ir la gobernadora, estaba anunciada. Anoche la anunciaron a través de los medios oficiales del gobierno del estado. Sin embargo, no llegó. No sé si se tenga la razón, porque allá no, y acá sí, aquí también dudamos de que pudiera venir. Ya no haya llegado allá. Pero, padre, platíquenos usted cómo lo vivieron allá esta situación. Qué gusto me da saludarlo antes que nada. Muy buenas tardes. Saludos, Sergio. Saludos, Fidel, Isi, a todo el auditorio. Pues sí, mira, allá sí, en Cuauhtémoc, y nosotros no. No, la razón, a lo mejor hay que ser prudentes por la cuestión de la problemática de Juárez, pero, pues, escucho que en Cuauhtémoc sí, y que en Madera no. Entonces, pues, seguimos ya más del año sin que la gobernadora se haga presente acá en la ciudad de Madera. Y la gente, las autoridades, pues ahí estábamos, este, esperándola. Y era un evento muy sencillo, porque era la inauguración de una red de alcantarillados. O sea, estaban esperándola. Que se podría haber hecho simplemente. Estaba todo listo. Mandaron un boletín oficial. El jefe de la Junta Local de Aguas. Pero, este, pues, queríamos, ¿no?, ver, estar con la gobernadora. Y, pues, habíamos muchísima gente con la esperanza de presentarle las urgentes necesidades que tenemos también en Madera, ¿no? No vino. No vino. ¿Cómo lo recibió esta situación la gente de allá? Bueno, pues, como que ya en el aire estamos tristemente ya acostumbrados de que no había muchas esperanzas. En realidad, cuando escuchamos eso y a lo que iba, como que dijimos, pues, bueno, pues, bienvenida. Y más que lo que viene a ser, pues, esa es la esperanza de los proyectos, de lo que podemos hablar con ella. Y que, pues, no, nos quedamos, este, esperando. Y, bueno, y hasta el momento en el que estuvimos ahí, estuvo el de la Junta Central de Aguas, Mata, señor Mata, este, y el de Obras Públicas, Aguilás, pero, a razón, no, pues, no, no era lo que nosotros queríamos, esperábamos. Y, créeme lo que de las comunidades, de los diferentes sectores, pues, habíamos con varias propuestas, varias necesidades, este, urgentes, ¿no?, bastante, bastante urgentes. Padre Omar. Padre Omar.